La recomendación de solamente atender urgencias, o sea, todos aquellos procedimientos que lleven a arreglar algún problema, básicamente de dolor, pero podría ser infecciones, podría ser traumatismos, pero no van a ser los tratamientos habituales que veníamos realizando hasta el inicio de esta pandemia, hasta que llegó esta pandemia. Bien, solo urgencias. La quarantena. Solo urgencias. Solo urgencias, sí. Cualquiera, hacerles saber a la población, en este caso de San Cabro y de la zona, que los odontólogos vamos a atender, estamos atendiendo las urgencias. Previa, y eso hay que solicitar, previa entrevista telefónica, donde se le realizan una serie de preguntas, se le hace un triage, ¿verdad?, para tratar de que este paciente, en una de esas veces, se le puede resolver el tema en forma telefónica, y no se tenga que desplazar hacia los consultorios. Bien. Muchas veces, no, y también, bueno, con ese triage, lo que elimina también es la posibilidad de que el paciente tenga algunos síntomas, que lo hagan sospechoso de tener, o ser portador del coronavirus. Este es uno de los problemas más grandes que tiene el COVID-19, la enfermedad del COVID-19, que tiene un periodo de latencia, que algunos hablan de cuatro días, otros hablan de nueve días, o diez, en el cual el paciente se puede sentir asintomático, pero en este momento es el momento de la mayor carga viral, y es cuando más, o potencialmente, puede llegar a contagiar a las personas. Entonces, ante la ausencia generalizada del test, hasta quizás podemos llegar más tarde, o sea, hay un periodo en el que desconocemos que el paciente está contagiando. Claro. Y ustedes tienen mecanismo, digo, porque ustedes trabajan, obviamente, sobre la boca del paciente, es el lugar de, uno presupone, ¿no? Digo, dentro de mi ignorancia, presupone que es el mayor lugar de contagio. Ante esto, digo, ¿tienen mecanismos de protección, o los que conocemos? ¿La máscara habitual, la máscara esa de acrílico? Sí, mira, o sea, de hecho, es cierto lo que decís, hace un par de semanas salió una publicación, en el New York Times, donde, bueno, con una estadística, una tabla, de quienes eran los profesionales más expuestos a recibir un posible contagio. El número uno no lo llevamos nosotros, al menos en África no lo llevamos. Pero, de hecho, como dice la norma, de mantener una distancia social, que varía entre un metro y medio, dos metros, que no lo dice, pero básicamente es así, nosotros estamos trabajando a 30 centímetros, 40 centímetros de la boca del paciente. Nosotros venimos trabajando en bioseguridad, más o menos desde la época del año 80. Hay dos aspectos a tener en cuenta. Uno es la protección personal, ¿no es cierto?, o sea, en este caso, del profesional, de nosotros, pero también lo que tenemos que asegurar es la protección de nuestros pacientes. O sea, no transformarnos también nosotros en un factor de contacto. Estamos, en este momento, lo que están faltando son insumos, o sea, yo creo que a partir de esto, los pacientes cuando regresen al consultorio se van a encontrar con otra odontología. Y me están faltando insumos por dos motivos, porque la mayoría se está derivando a la parte sanitaria, ¿no es cierto?, enfermeros, médicos, todas las personas que van a estar en contacto directo y en la línea, en la primera línea de batalla, cuando esto se incremente. Porque sin duda estamos en el principio y esto se va a intervistar. Es por eso también me gustó la reflexión que hiciste al comienzo de la presentación del programa, en que no se relaje, de ser desde el humilde lugar como prestador de salud, que la gente no se relaje y que continúe exhaustivamente con la cuarentena. Si se haga exactamente lo que se le indica. Porque es lo único y hasta la aparición de la vacuna es lo único que va a permitir que nosotros estemos protegidos como sociedad.